Un total de 74 oficiales de la Policía Nacional Civil que integran la tercera promoción de la Escuela de Estudios Superiores fueron ascendidos de grado, entre ellos cuatro mujeres. Al acto de graduación asistieron el presidente Otto Pérez Molina, el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla y autoridades de la institución. Gracias por ver el video. La preparación académica de los mandos cuenta con el aval de la Universidad de Occidente. Para DCATV informó Carlos Alonso.